Yo tenía una ilusión, tenía un gran amor, y entonces llegó un tico que la revolvió. Me dijo, eres muy linda, me dijo, eres muy tierna, y ella que era ingenua, se la creyó. Un tico me dio en la torre, me la robó, y me ha dejado con esta mi guitarra, cantando rolas y esta triste canción. Y me he quedado solo con mi coraje, me han hecho guaje, por jugar al amor. Se la llevó el tipo aquel, me la robó, no sé qué hacer, sin mi amada. Se la llevó el tipo aquel, me la robó, qué voy a hacer, no tengo nada. Se la llevó el tipo aquel, me la robó, qué voy a hacer, no tengo nada. Y ahora me paso los días en mi cama, haciendo versos que hablan de mi dolor. Todos tus cuates que me dicen en mi cara, me han hecho maje, por jugar al amor. Se la llevó el tipo aquel.